Tecresla Tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tevones mini falda y tecresla muy, muy Oxigenada, zorra parada, cada vez estás más aguada, usa pomada de la campana para que se te quite lo arrugada Quieres encajar en la sociedad y te dedicas a farolear, eres más fea que chupacabras, más mala que bush Tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tevones mini falda y tecresla muy, muy Mentirosa, ladrona apestosa, tonta babosa, cara de cola, mala mujer no tienes piedad, eres una escoria de la sociedad Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa, pobre de aquel que te haga su esposa y descubra que estás bien sarnosa Tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy, tecresla muy, muy Te bones niña y salda y te traes la muy muy Presumida niña creída, tienes problemas de autoestima Aunque te metas a un temazcal, tus vidas pasadas no vas a limpiar Desvergonzada, interesada, en pocos años se te cae la papada No importa si lees sasbito o inglés, si te quitan los zapatos, te vuelven los pies Te crees la muy muy, te crees la muy muy, te crees la muy muy Te vuelves niña y salda y te crees la muy muy Te crees la muy muy, te crees la muy muy Te vuelves niña y salda y te crees la muy muy Te vuelves niña y salda y te crees la muy muy